¿Por qué no esperamos un poco? Todavía llegan 7. ¿Por qué no esperamos un poco? ¿Por qué no esperamos un poco? ¿Por qué no esperamos? ¿Por qué no esperamos un poco? ¿Por qué no esperamos un poco? ¿Por qué no esperamos un poco? Gracias por ver el video 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 Sobre... Gracias por ver el video 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 Y... Y... Gracias por ver el video 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 Con el Municipal de Maspalomas No sé yo, José Carlos Si tú rescatarías algún jugador De estos dos equipos Que vemos ahora en el campo Para la Unión Deportiva de los Pagos Por ejemplo Hay algunos futbolistas jóvenes interesantes Pero tal y como está Me quedé con lo que tenemos Tal y como está la cosa Mejor no tocar demasiado Está jugando la Esparta de Praga El balón hacia la banda derecha Zikril busca compañero Encuentra finalmente en Kadevarek Pero estaba Pavel Kadevarek Fuera de juego Un fuera de juego un poco infantil Si, bueno, se notó que no es delantero Estaba fuera de su posición Como lateral En una jugada anterior Se notó ahí la posición del campo Que ocupa habitualmente Estuvo listo Braving ahora Para acceder a su portero de cabeza No es lo mismo jugar de espalda Que jugar de frente A lo que él está escondado No es fácil jugar de espalda No vemos a demasiado jugador Con esa habilidad El centro que va a parar A las manos de Marek Stech Hay delanteros que son Auténticos especialistas Para jugar al límite Efectivamente Y que nos gusta ver Ese tipo de circunstancias También en el fútbol Televisión Canaria Llevándoles este tercer y último partido De la trigésima edición Del torneo internacional de fútbol De Mas Palomas Un evento La apuesta De su historio De San Bartolomé Como decíamos el otro día Por llegar a los áramos Una apuesta turística De promoción turística Para el municipio De primerísimo orden Una apuesta importante Sin duda Y que ha tenido Una repercusión espectacular Este año La calidad de los equipos Ha tenido Un reflejo En ese tipo de objetivos Pero también En el deportivo Porque ha Congregado el interés De mucha gente del fútbol Hemos tenido aquí A directorios deportivos De equipos Importantes Que lo utilizan Además para Ir Actualizando Su base Su base de datos En fútbol Que generalmente Son atractivos En la emisión De futbolistas De nivel De jóvenes futbolistas Que sabemos Que hay países Y hay competiciones Que son más Vendedores Que compradores Por cuestiones De índole económico Y fútbol holandés Incluso el fútbol escocés Y el cheque Que han dado Muchos futbolistas De buen nivel En los últimos años Y el cheque Cuidado a ese balón Perfecto Que mete De Docal Para Crazy Eso va a ser Gol 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 Para el Esparta De Fraga Que remonta En el marcador En el marcador Se pone 1-2 El equipo checo La jugada de Docal Que dio Perfectamente El espacio La incorporación De Crazy Y Ladisla Crazy Uno de los jugadores Que más nos le están gustando En el torneo Que con toda la tranquilidad Del mundo Con toda la sangresía Del mundo Se la cuela el portero Por la izquierda Celtic 1-1 Esparta de Praga 2 Jugada en donde No Tal vez posicionaron bien La defensa Porque al no estar presionado El futbolista De Palom Y destacar el talento Del joven internacional Checo Crazy Que tuvo toda la calma Suficiente Para Definir Con Con mucha tranquilidad Y Alejado De La acción Del portero Bueno Pues el Esparta De Praga Que por ahora Protagoniza La remontada Del torneo Una en contra Contra el PSV Una en contra Frente al equipo Holandés Y otra Ahora mismo En esta primera parte A su favor En este caso Frente al Celtic De Graco Que comenzó fuerte Con ese gol En el primer minuto Pero que ha ido Saliendo el terreno Y el Esparta Yo creo que merecidamente Está Ganando ahora mismo En este minuto 32 casi De la primera parte Si Se han hecho Poco a poco Dueños y señores Del balón Y producto de ello Que está Empezando a Encontrar Vías de acceso A la defensa Las dos mejores Que ha encontrado Han terminado En gol Con un lanzamiento De media distancia Producto ya digo De ese juego Porque se recular Bastante a la línea Defensiva Y ahora con un buen pase A la espalda De la defensa Que definió Crazy Pues era Cadevare Que lo intentaba Con la Inco Lo derribó Waters Y la falta También peligrosa Está al lado De la pelota El surdo Crazy Y el diestro Docal Borek Docal Busca el tercero El conjunto De la República Checa Mini barrera De dos hombres Vamos a ver Quien le pega Finalmente Parece que Crazy Se enfila Para hacer el que golpe No Al final Docal En corto Crazy La jugada La prolongación Y la jugada Que termina En nada Esa aprovechosa Falta Esa jugada Estrategia El conjunto Checo Alguien no vino Ese día Clásico Decía Aquel Un gilicorner Verdad Porque esta ha sido Una gilifalta Porque Era buena Pero no se han entendido Y ahora si se entiende El Celtic En ataque Demasiado Soledad Para ese delantero No venían efectivos Del Celtic Del Glasgow Va a buscar así Esfix En el que Por la banda derecha Avanza No hay falta No señala nada El asistente Habrá Saque de puerta Para El Esparta de Praga Para un Esparta de Praga Que yo diría José Carlos Que he encontrado hueco El otro día Vimos una defensa Bastante férrea Del Celtic Sin embargo hoy No sé Me parece Algunos latifundios En esta zona defensiva Del conjunto escocés Si bueno Cierto es Que hay Menos Veteranía En el centro De la defensa Bueno Los cuatro defensores Están En torno De 21 20 19 años Y esa Falta de experiencia Igual Se ha notado En alguna acción Sobre todo En el último gol En la cual Estaban posicionados Ir adecuadamente Como se estaba produciendo La jugada O en el posicionamiento Del balón En ese momento El centro A las manos De Salunca Estaban escuchando Un poquito De seguidores de la Esparta Que ahora son contestados Por Ambicionados del Celtic Que son mayoría En la clave Del municipal De Bapalomas Pero también Aficionados checos Aquí En En el recinto Deportivo De San Bartolomé Tirasana Un municipio Que tiene Por fortuna Una amplia gama De nacionalidades Aquí va a haber Seguidores De prácticamente De todos los equipos Que vengan Porque Desde todas Partes del mundo Diría yo Se viene a disfrutar De Un sitio Inigualable Como por ejemplo Bapalomas Se van diciendo En la que conviven En el municipio De San Bartolomé Casi nada Disparo Que se marche afuera Lo intentó Lucas Marese El balón A la izquierda De la portería Rival Esos tres futbolistas Que tiene dentro El Esparta Son los que manejan El Cotarro Marcar diferencia A la marca Crazy Con su talento ofensivo Pero quien lleva El control Y quien lleva El ritmo de juego Y quien marca El estilo Son esos tres Futbolistas Ya Con bastante recorrido En el En este En este negocio Como son Marese Matejowski Y Docal Y que parece que se entienden A la perfección Tanto en defensa Como en ataque El triángulo Que hace funcionar A la Esparta De Praga En este partido En el que vencen Por ahora 1-2 Y un 36 Vamos a llegar De la primera parte Pero ya saben Que en los partidos Anteriores lo vimos Aquí nadie se puede dormir Porque hemos visto alternativas En el marcador Y hemos visto dominar Un equipo El otro día Por ejemplo La Esparta Con 2-0 Y ocasiones Para ser un tercero A punto de organizar La primera parte Llega un gol Del PSV En el minuto 43 Y a partir de ahí Ventaval Holandés Para ser bueno En condición de favorito Pero lo que digo Es que hay alternativas Así que el Sérpil Seguro No ha dicho Su última palabra En el encuentro Y es que no es también La respuesta Física De la Esparta Que ya lo anunciamos El equipo Que su competición Para muchísimos meses De la octubre De la febrera Exacto Casi marzo 21 de febrero Cuando empieza otra vez La liga Exacto La final de la última semana De la última semana De la febrera Y ya no lo veía Cuando apretó Bastante en la segunda parte Y empezó muy intenso El PSV Se le notó bastante La falta de condición física Y terminó Siendo apoyado Ahora en el lateral derecho En ese saca de banda El 6 del agua Allá va Fischer Hacia atrás El balón que toca Creisi Con Até Con Até Otra vez Creisi El balón para Docai Con una mejor Esparta ahora Otra vez con El balón interior Hacia Cicril La buena jugadora de la Esparta de Praga Mucho sentido En todo lo que hace El Doca Vio como el nuevo Pausa Una buena acción Que nació De la intención De la febrera Esto siempre Señala El pase vocal Pero la acción De la buena Y la ventaja Numérica De atrás El pase 9 Acertado Galón para la Esparta Stett ¡Som bravo! ¡Som! ¡Hole! ¡Som bravo! Para Cabe Recibe Mares Ese que en el centro Matejowski Donate Buena la triangulación Otra vez El nuevo Denayer Se la queda El Esparta Docal Matejowski La banda izquierda Aparece el Crazy No se lo piensa el disparo Que va a dejar Noqueado A Jason Denayer Porque es un hombre fuerte Porque si no se hubiera ido al suelo Con el pelotazo en la cara Que se acaba de llevar este hombre Jason Denayer Suena suena el Parece que le va a dar un buen beso Con la mejilla Un poquito de Un poquito de No se recupera Real pronto Esta Realmente Su fortaleza ¡Hole! 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 está abierto y ahora el que se lleva el pelotazo es Alejandro Fernández Hernández el pelotazo, el pelotazo, estamos teniendo en esta acción exactamente el primero que también tiene una condición física demostrada en esta acción porque para montar un balón así además es inesperado si uno lo intenta hacer, seguro el jugador lo intenta hacer diez veces y no es alguna vuelve el Esparta de Fraga a jugar es Crazy precisamente que la mueve para Docal Docal ahora si nos coge bien para ver la posición adelantada de Tiemoco Conate Costa Marfileño que su equipo ha estado yo diría que bastante bien fuera de juego claro bastante bien en el ataque pero como tu bien decías la sala de máquinas los tres del centro alguna entrada por la banda derecha de Kadebaren pero Conate todavía no lo hemos podido ver demasiado si, esa experiencia interior que comentábamos podemos observarla sobre todo sobre todo los movimientos que están bastante bien sincronizados y ahora vemos la falta precisamente a Conate que recibió el balón el largo y el buen recorte obligaba al defensa a hacer falta en una circunstancia por cierto tampoco muy habitual ¿no? una falta fuera del campo si porque si hayan pasado el final los dos futbolistas se van fuera agarra para que no vuelva el defensa del delantero y se produce la falta la vamos a ver ahí se van de plan incluso ahora vamos a ver como la agarra está bueno por el campo y casi en la pista de asiatismo por eso hay un monte de neutral por eso no hay falta como bien está señalando el colegiado Alejandro Hernández Hernández el colegiado por eso con buen criterio Ale aplicando y con buen criterio también el Celtic de Glaco sabiendo que la pelota correspondida al rival acaba de lanzar las pelotas fuera deportividad también en este torneo internacional de Maspalomas por supuesto ya sabemos que el first play del fútbol británico es legendario total otra acción que tampoco es demasiado habitual va a haber un cambio antes de que acabe la primera parte no sé si por algún problema físico pero se va del campo par en mate y entra señalándose el muslo de su pieza derecha que un problemilla tendrá el pasado partido va a perder una pieza importante ahí en el medio ya que es el amo vamos a el disparo de Tiemoco Conatey el penalti claro la acción con la mano lo vamos a ver repetido en un instante y puede llegar el tercero para el conjunto checo por el docal preparado con el balón en el punto de penalti vamos a ver la acción repetida el disparo de el disparo de Conatey es el que le pega con la mano comenzó venciendo en el primer minuto del partido el Celtic pero le ha dado la vuelta y de que manera el Esparta para ponerse con el 1 a 3 el partido se han hecho grumis señores del partido a pesar de ese inicio fulgurante del Celtic con su estilo pausado y de posesiones largas donde esos tres futbolistas manejan con mucho criterio se han hecho poco a poco dueños del partido y han logrado remontar con mucha claridad y buscan un cuarto a falta en ataque del lateral izquierdo Jakub Podani y se acaba la primera parte con este 1 a 3 que yo creo vamos a sacarnos a la mano y ya vamos a hacer un resultado de la primera parte que refleja la superioridad del conjunto entrenado por Vietislav Lavitska si el partido acaba igual que el partido anterior del Esparta con una buena impresión sobre el equipo checo con una situación diferente ha empezado desde el primer minuto perdiendo el partido con un Celtic que salió muy bravo muy alegre arriba pero que poco a poco con mucho sentido del juego buscando siempre ataques muy organizados con paciencia tratando de buscar siempre la mejor opción sin arriesgar nunca el valor pues poco a poco se ha ido haciendo dueño absoluto del partido y ha encontrado la fórmula para equilibrar el partido y a partir de ahí yo creo que todo ha sido un poco más fácil y el sentido ahora mismo está per se del equipo pues vamos a ver que ocurre en la segunda parte todavía mucha tela que cortar superioridad checa pero ya hemos visto muchas alternativas en este torneo internacional de más palomas nos vamos volvemos al inicio de la segunda mitad y para la segunda parte esta primera parte Gracias.